Estos trabajos nunca pueden ser previstos en su totalidad. A diferencia de la otra reparación en donde el terreno se comportó de una manera espléndida y nos permitió hacer la reparación mucho más fácil, acá estamos teniendo otro problema. Se nos derrumba y no queremos seguir socavando un hormigón que es de buenísima calidad, así que tuvimos que bajar el tubo y cavarlo a mano. O sea que se está cavando a mano para llegar hasta el caño roto. No sabemos cuánto tiempo nos va a llevar eso. Pero a su vez, una vez que lleguemos al lugar de la rotura hay que ver si con una sola colocación de este caño podemos hacer el trabajo, que no tengamos que volver a sacar el tubo, volver a cavar, volverlo a bajar y continuar, porque no sabemos cuántos metros está roto el caño. Bien, es decir que puede llevar un poco más de tiempo de lo previsto. Exactamente. Puede ocurrir que estemos dos o tres días acá. Lo más lamentable es que, bueno, esta reparación es en un ingreso de la ciudad y esto está produciendo muchísimas molestias a la gente, que era por lo que hicimos la nota el jueves de la semana pasada para advertirle a la sociedad que iba a tener un problema. Realmente sabemos que estamos ocasionando una molestia, pero no tenemos alternativa. Lo que ocurre es que el lugar no da para más cantidad de gente. O sea, uno no puede poner más gente, no se puede poner más recursos. El espacio es muy reducido y, bueno, vos podés ahora hacer unas tomas y la gente va a ver que mucho más no se puede hacer. Ayer han pasado un día bastante molesto por las tierras. La verdad que uno no está en este rubro a veces y comete un error. Previmos que íbamos a cortar el tránsito. No imaginábamos que la tierra le iba a ocasionar tanta molestia a la gente. Y no nos dimos cuenta de pedirle a la municipalidad que regara oportunamente. La verdad que cometimos ese error. A veces uno desconoce estos temas. Y ayer se dio un día muy particular para tener las casas abiertas. Entonces la tierra fue muy molesta. ¿Hoy se ha previsto eso, digamos, o por lo menos la municipalidad habrá enviado regadores para que no vuelva a ocurrir, teniendo en cuenta que hoy va a ser un día de viento también? No, sí. Ya le dimos aviso ayer a la tarde. Nos dimos cuenta de que habíamos cometido el error de no prever el riego. Pero bueno, ya la municipalidad...